Hola, ¿cómo están amigos de Paua? Yo acá Simón, de Fractal Juegos y hoy estamos en Enroque y estamos demostrando Crop Circles el nuevo juego editado por Fractal y Neptuno Games que salió a la venta el miércoles pasado que es un juego que es muy llamativo que ganó el concurso Llévalo a la Mesa 2021 Juego de Sebastián Martínez que es un chico argentino que ganó este concurso el año pasado después buscamos un artista que en este caso es Gianfranco Giordano y acá lo que tenemos que hacer es intentar llenar con los mejores números los distintos Crop Circles de nuestro taco para poder obtener los mejores puntos y así intentar ganar la partida que vamos a estar lanzando los dos dados y todos vamos a estar anotando los dos números que aparecen en alguno de nuestras casillas disponibles tiene un valor de 7.990 pesos además lo pueden encontrar en muchas otras tiendas tanto en Santiago como en regiones pueden visitarnos en nuestra página web que es www.fractaljuegos.cl los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!